En Michoacán se tiene un registro de alrededor de 15.000 hectáreas cultivadas de guayaba con una producción anual de 300.000 toneladas y un rendimiento promedio de 20 toneladas por hectárea informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario CEDRUA en Michoacán, Francisco Huelgo Mourin Los municipios de Jungapeo, Sitácuaro y Juárez dijo lideran la producción sin embargo en los últimos dos años en la región centro se ha incrementado el cultivo destacando a Taretan, Nuevo Derecho, Tacámbaro y Uruapan Lo novedoso es que los municipios antes mencionados así como otros en la región oriente del estado han redoblado los esfuerzos en los trabajos de sanidad e inocuidad porque saben que en la actividad representa la llave que abre los mercados del mundo En Michoacán 6.500 productores cultivan este fruto y la temporada más fuerte es en los meses de julio a octubre A la fecha se tienen registrados 31 municipios que cultivan el fruto 60% de ellos son de la región oriente del estado con Ario de Rosales, Ruiseñas, Chilchota, Gabriel Zamora, Hidalgo, Irimo, Jacona, Jungapeo, Juárez, La Huacana, Los Reyes, Madero, Marabatío, Mújica, Nuevo Derecho También Parácuaro, Peribán, Salvador Escalante, Susupuato, Tacámbaro, Taretan, Toricato, Tuxpan, Tuzantla, Uruapan, Villamar, Sinapecuaro y Zitáncuaro ¡Gracias!